Una de las decisiones más importantes que tiene que hacer una familia es la elección de la escuela de sus hijos. Para algunos, esta decisión es muy simple, la que está más cerca de su hogar. Para otros, no tanto. Algunos buscan la que es más costosa o la que tiene más actividades extracurriculares. Ojalá tuviera inglés, robótica, computación, manualidades, danza. Mientras que para algunos, lo más importante es qué cree la escuela y qué valores transmite. Hoy, responderemos a la pregunta, ¿cómo elegir la mejor escuela para mis hijos? Bienvenidos a Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y estamos juntos en un espacio para compartir experiencias prácticas positivas de la vida en familia. ¿Cómo elegir la mejor escuela para nuestros hijos? Los padres que enfrentamos ese desafío sabemos que elegir una escuela para nuestros hijos tiene que ver con cómo ellos van a conformar sus propias creencias y cómo van a actuar de acuerdo con sus creencias. Todas las personas vamos a lo largo de nuestra vida desarrollando nuestras convicciones y viviendo con ellas. A esto le llamamos una cosmovisión. Los niños no nacen con una cosmovisión. La van desarrollando a medida que se van desarrollando. Y en la familia es el primer lugar donde la cosmovisión tiene lugar. Donde los niños aprenden de sus papás que está bien, que está mal, que es bonito, que es feo, que es valioso y que no lo es. A medida que van saliendo de la familia y teniendo experiencias de aprendizaje en otros ámbitos, fuera de la familia, en la iglesia o en la escuela, van confrontando su cosmovisión de la casa con las otras. Cuanto más pequeño es el niño, más importante es que haya coherencia entre las agencias educativas. Permítanme contarles una historia que ilustra esto. Una amiga estaba buscando una escuela para su hijo. Ella era muy consciente realmente. Su pequeño de cinco años iba a ir al jardín de infantes. Ella era cristiana y quería encontrar la mejor escuela cristiana de la ciudad. Visitó a todas, inclusive la de su propia iglesia, pero no fue la que eligió. Según ella, encontró una mejor, que tenía mejores recursos educativos, que tenía mejores edificios y que tenía maestros comprometidos con la educación cristiana. Y allí fue el niño. Mi niño, la semana pasada, fue a la escuela y descubrió que su maestra había regresado después de una ausencia debido a los funerales de su papá. Cuando llegó a la escuela, todos los pequeños abrazaron a la maestra y le dieron las condolencias. La señorita les explicó a los niños, no se pongan tristes, mi papá está en la gloria con el Señor, disfrutando de él. Robi, el niñito, miró a la maestra y le dijo, no señorita, su papá está en la tumba esperando que Jesús regrese para resucitarlo. Y la maestra le dijo, no Robi, mi papá está en la gloria con el Señor. Robi regresó a la casa preocupado y le dijo a la mamá, mami, ¿quién tiene razón? ¿Tú o la maestra que sabe muchísimo? Allí, mi amiga comprendió que la coherencia de creencias entre la escuela y la iglesia es realmente muy importante. Así, hoy tenemos como invitados a una familia que ha sido muy consciente en tener coherencia entre la educación de su hogar, la escuela y la iglesia. No se vaya, quédese con nosotros que enseguida volvemos con más en familia. Todo consiste en historias, de pequeños las escuchamos, en la adolescencia las analizamos y cuando somos grandes construimos nuestra propia historia de nuestra relación con Dios. Por eso les invito a acompañarnos en el programa Vidas que Educa. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí, en la Universidad de Montemorelos, puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o, también sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional que hace ciudadano del mundo. Y estamos de regreso con más en familia. Y como les prometí, aquí está conmigo la familia Acuña. Bienvenidos Juan Jorge, Nancy, Ismael y Eric. Gracias por acompañarnos. Ustedes nos van a contar cómo han hecho para elegir con claridad y coherencia la escuela de sus hijos. Pero, primero, permítanme introducirlos. Juan Jorge, tú eres un educador, un maestro, un docente. ¿En qué área? Sí, efectivamente, mi área es la de química y biología. Muy bien. Esa es mi área. Un maestro en química y biología. ¿Y Nancy? Mi área es físico-matemático. Físico-matemático. Muy bien. Y Ismael, ¿qué año estás haciendo tú? Voy a primero-secundaria. Ya vas a ir a primero-secundaria. ¿Y tú, Eric? A tercero-de primaria. A tercero-de primaria. Entiendo, Juan Jorge, que tú has estado también en la administración educativa, en la administración de escuelas y has trabajado en universidades durante algún tiempo. Así es, efectivamente. Por algunos siete años, más o menos, estuve en administración de colegios y me tocó participar cuatro años en la Universidad de Montemorelos. Muy bien. Ahora, ¿cómo fue la educación de ustedes, como niños, como adolescentes, igual a la que eligieron para sus hijos o diferente? Porque normalmente uno, de la manera como es educado, tiende a repetirlo en las generaciones siguientes. En tu caso, Juan Jorge, ¿cómo fue tu educación de niño? Bueno, en mi caso, todo lo que fue la educación básica, desde el preescolar, primaria, la secundaria, yo asistí a escuelas públicas, porque un servidor, pues, no profesaba la religión que ahora tengo, que es lo de la iglesia adventista. Yo más o menos conocí la iglesia como a los 15 años. Así que me manejé más en escuelas públicas. Hasta esa edad. Lo que fue la educación básica. Muy bien. ¿Y estudiaste algo más? ¿Participaste en algunas otras actividades educativas, además de asistir a la escuela? Bueno, sí. O sea, en ese periodo, mi madre, ella se preocupaba mucho por mantenernos ocupados. Así que... Es algo muy importante. Me mantenía... Por ejemplo, recuerdo que me mandó a escuelas de karate, por ejemplo, estuve ahí. Estuve también en una escuela de una agrupación que tenía que ver con obras de teatro y baile folclórico, inclusive, de la región de donde nosotros somos, ¿no? Muy bien. Del sur de México. Muy bien. Y ese es el karate, el baile folclórico, el teatro. ¿De alguna manera te han servido ahora en tu vida profesional, en la educación de tus hijos? Bueno, creo que en ese sentido probablemente algunas cosas que tienen que ver con responsabilidad, disciplina, pero con una serie de técnicas o alguna competencia en específico que me haya dejado alguna de esas cosas, pues no tan directamente relacionada con mi profesión o con mi vida ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vaya, quizás alguna cuestión de valores o de responsabilidad o de estar ocupado, de disciplina, de estar ocupado. Cuestiones como esas, ¿no? En tu caso, Nancy, ¿cómo fue tu educación de niña, de adolescente? Bueno, yo no estudié el preescolar, la pasé en mi casa. Mi mamá me mandó a la escuela hasta la primaria, pero yo toda mi primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ha sido en la escuela cristiana. Yo no he estudiado en otro tipo de escuela y pues ahí aprendí clases de música, piano, violín, cosas que yo creía que pues nunca las iba a utilizar. ¿Y sí te han servido? Claro que sí, ahora mis hijos, uno decidió llevar clase de violín, el otro decidió clases de piano y pues en lo que me acuerdo, yo les apoyé y les estoy ayudando. Bueno, qué excelente. De paso, perdón, doctora, de paso, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo procuré a Nancy para que fuera mi novia, yo siempre le he dicho, fue que tocaba violín. A mí me encantaba verla en los grupos musicales y ella tocando. Le digo que después de que nos casamos ya no quiso seguir tocando, nada más lo hizo para conquistarme, pero bueno, está bien. Bueno, y ahora para ayudar en la educación de sus hijos, ahora, ustedes al tomar la decisión de elegir una escuela para sus hijos, ¿qué cosas de su propio trasfondo educativo miraron como puntos de referencia y en qué fueron diferentes? Porque vienen de transportos educativos diferentes, pero tuvieron que ponerse de acuerdo en una, en un programa educativo. ¿Cómo les sirvió eso? Bueno, de mi parte creo que lo que más buscábamos o lo que yo más buscaba y platicábamos con Nancy es un lugar en donde nosotros pudiéramos encontrar un respaldo de la educación que nosotros quisiéramos dar en casa. Algo que le diera soporte a lo que nosotros también en el lugar queríamos hacer. Para nosotros eso era muy importante. Los valores que nosotros, en los cuales creemos como familia, queríamos que se vieran reforzados en la educación de nuestros hijos. De mi parte, creo que eso era algo muy importante, muy importante. Y tal vez tú lo habías visto porque habías tenido la experiencia de asistir a una escuela donde tal vez esos no eran resaltados, esos valores, como esperarías, ¿verdad? Exacto, y porque pude mirar lo que es ir a una escuela donde los valores no son lo más importante. Exactamente. Y pude mirar resultados de eso y pude ver los efectos de eso. Es que realmente hay algunas escuelas donde se piensa incluso que tienen que ser libres de valores. Es correcto. Para que cada uno elija los valores. Ahora, ustedes intencionalmente eligieron para sus hijos una escuela que tuviera los mismos valores. Cuéntenme, ¿qué cosas ustedes encuentran en la escuela que repite lo del hogar? Bueno, nosotros les hemos enseñado valores a nuestros hijos. Respeto, orden, y a mí me ha gustado en la escuela, hubo un maestro que hizo una actividad muy importante con mis hijos. Ah, sí. Trajeron a niños de un retiro. Son niños que, pues, no tienen a sus padres ahí con ellos y su educación es diferente. Sí. Ellos están apoyando, la escuela los está apoyando. Esos niños van a la escuela. Van a la escuela. La escuela los apoya con la colegiatura. Sin embargo, pues, son niños que no tienen mucha economía, ¿verdad? Entonces, el maestro dijo a los niños que trajeran un lonche extra para esos niños. Claro, porque van a la escuela desde muy temprano, siete y media de la mañana hasta las dos de la tarde. Así que tienen que comer algo y entonces es una merienda y esos niños no venían de una casa donde tenían una mamá y un papá que le iba a preparar una merienda así como de casa. Exacto. Entonces, cuando yo se lo preparé a él, se lo llevó al niño que había escogido, él llegó emocionado a la casa. Sí. Porque al niño le había gustado. Claro. Y que quería otra vez llevarle. Claro. Y entonces, es una actividad que, pues, como padres, vemos muy importante que la escuela haga. Claro que sí. Actividades de servicio concretas, reales, que están ahí en el marco. Precisamente porque es algo que nosotros en casa también tratamos de inculcar. Exactamente. O sea, los niños se integran a la ayuda que le dan a su mamá en algunas otras cosas y siempre hemos hablado de la generosidad que debemos tener para con otros, sobre todo con los más necesitados. Sí. Y eso para nosotros, ese vínculo que se dio entre la escuela y el hogar, pues, para nosotros fue una muestra de lo importante que es ese respaldo, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, ese es como que el fin último de la educación. Es decir, preparar a nuestros hijos para que sean sensibles a las necesidades de los demás, que puedan servir a los demás con amor, con cariño. Y la escuela les proveyó esos escenarios que ustedes los tratan de desarrollar en su familia. Y me imagino que también en términos de quién es Dios, cómo, digamos, el lugar que tiene Dios, eso ustedes lo ven en la escuela, que son las mismas creencias, los mismos conceptos que lo que ustedes tienen en el hogar. Sí, definitivamente. O sea, nosotros inculcamos el conocimiento, sobre todo de Dios, a través de su palabra. Y a nosotros nos gusta mucho que en la escuela puedan tener la oportunidad de abrir la Biblia, de escuchar, por ejemplo, semanas de oración que en las escuelas se dan. Sí. El trabajo de un capellán que constantemente está ahí con ellos, ayudándoles y orientándoles, no solamente en el conocimiento de Dios, sino cómo Dios se relaciona con las necesidades de ellos, como niños, como pequeños. Y ellos se sienten muy identificados con Cristo, con Jesús, con Dios. Para ellos es un amigo real, ¿no? Claro, claro que sí. Y eso es muy importante. Sí, sí. Eric, ¿y a ti qué te gusta de la escuela? ¿En qué se parece lo que haces en la escuela de lo que haces en la casa? Pues a veces en las noches leemos la Biblia y tratamos, ah, no. En la casa lees la Biblia. ¿En la escuela también lees la Biblia? Sí. ¿Y lo que te enseña la maestra es parecido a lo que te enseña papá y mamá o son cosas diferentes? A veces son cosas diferentes. Pero se contradicen. ¿O no? No, ¿verdad? No. Es la misma cosmovisión, es la misma manera de ver la realidad y el mundo. Y a ti, Ismael, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? A mí me gusta el ambiente porque podemos hacer muchos amigos. Por ejemplo, tengo amigos en cuarto, en quinto, en secundaria, en bastantes grupos. Así que no hay problemas de la edad. No. Digamos, los chicos más grandes no son matones, digamos, que te amenazan. Y los más chiquitos tampoco hacen una diferencia. Qué bien, qué bien. Ahora, ustedes también participan en la iglesia. Creen que la educación es más que la escuela y el hogar. También es la iglesia. Cómo contribuye la iglesia. Pero no me contesten. Vamos a un corte, amigos. En un momento volvemos con más en familia. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Visión Emprendimiento Pasión Servicio Visión para emprender Pasión para servir Un lema que se extiende como círculos concéntricos en el cumplimiento de una misión. Desde la responsabilidad local hasta una visión mundial. 2011-2016 Preparados para una ola expansiva de oportunidades para esta vida y la vida venidera. Visión 2020 Una institución que hará de la investigación una experiencia para el aprendizaje y el aporte. Una institución que construirá escenarios para el aprendizaje en el servicio. Abriendo oportunidades para la administración de la pobreza. Una institución de vidas. Muchas vidas. Visión para emprender Pasión para servir Compasión y compasión Y estamos de regreso con Más en Familia. Hablando con la familia Acuña sobre cómo la escuela y el hogar y ahora la iglesia contribuyen al desarrollo de nuestros hijos. Les habíamos preguntado, ¿cómo la iglesia contribuye a todo este proyecto educativo que ustedes tienen con sus hijos? Bueno, de manera particular, yo creo que una de las actividades más fuertes que ha hecho que se refuerce lo que hacemos en la casa con nuestros hijos son los clubes. La iglesia donde nosotros asistimos, hay clubes para diferentes edades. De niños. De niños. ¿Y qué hacen en los clubes? Bueno, son reuniones que se hacen en sábado para actividades espirituales y en domingo en actividades muy propias de ellos que pueden ser deportivas, de relación sociales, de destrezas, de inclusive desarrollo de algunas competencias y algunas habilidades que ellos deben y pueden realizar o desarrollar como niños en esos clubes. Claro que sí. ¿Y en qué sentido esas actividades de los clubes colaboran con lo que ustedes quieren que sus hijos se desarrollen y se educan? Bueno, ¿qué tienen en común con lo que ustedes hacen en la casa? Por ejemplo, la responsabilidad. Para nosotros es muy interesante mirar que Ismael o Dani saben sus horarios y ellos manejan muy bien sus horarios. En casa, mi esposa se preocupa mucho por manejar ciertas cosas de horario y es interesante ver cómo ellos se preocupan por ese sentido de organización, de saber que están ocupados, que tienen cosas que hacer en ese día y se preocupan por sus cosas. Van adquiriendo esa responsabilidad personal hacia los quehaceres diarios. Claro que sí. Incluso están en condiciones de asistir a eventos. Me imagino que estos clubes tienen eventos donde requieren responsabilidad, orden, organización, disciplina, todas esas características que son indispensables. Es correcto. Les pregunto, ¿vale la pena el esfuerzo? Porque la escuela cuesta, estas actividades cuestan, en tiempo de ustedes, en dinero. ¿Vale la pena este esfuerzo? ¿Cómo perciben ustedes que es valioso? Vale la pena porque lo que nosotros queremos, según nuestra filosofía cristiana, es que ellos vayan al cielo junto con nosotros. Y es un reforzamiento de nuestras doctrinas en todas partes, en la casa, en la iglesia, en la escuela. Y creo que es un apoyo para ellos, para que desde chiquitos vayan aprendiendo. Cuando ellos sean grandes y se muevan libremente, lo que nosotros esperamos es que lo hagan correctamente. Claro que sí. Esa es una de las grandes bendiciones que tiene la iglesia adventista. Un sistema educativo que tiene escuelas con una cosmovisión bíblica, que tiene iglesias con actividades para los niños y los jóvenes de todas las edades. Y que también tiene ayudas, elementos, ideas, un programa para el desarrollo de la educación de nuestros niños en el hogar. Quiero agradecerle a la familia Acuña por haber estado con nosotros, por haber compartido sus experiencias y sus convicciones respecto de la educación cristiana y en la colaboración de la iglesia, la escuela y el hogar. Y a ustedes les digo que volvemos en un momento con consejos prácticos para que usted también pueda tener en su hogar un programa educativo Hogar, Iglesia y Escuela. Ya volvemos. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. ¡Gracias! 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 El primero, provea a sus hijos de un ambiente familiar coherente con sus propias creencias. El segundo, elija una escuela para que sus hijos puedan reforzar esas creencias teniendo coherencia con lo que ustedes enseñan en el hogar. Y en tercer lugar, involucre a sus hijos en diferentes actividades de la iglesia para que puedan consolidar esa cosmovisión. Sobre todo, utilice la palabra de Dios como el mapa de ruta para su familia. Nos encontramos nuevamente en Más en Familia. ¡Gracias! 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 ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad, te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera. Lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios. De modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional.